Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Counter Strike en LVP. Soy Canicat y ahora mismo os estaréis preguntando, ¿qué es esto de los rankings, no, Canicat? Pues es muy sencillo, lo vamos a clasificar en dos secciones, una de equipos y otra de jugadores. La de equipos tendrá tres rankings, la de el mejor, bueno, el top 3 de mejores equipos en porcentaje de victorias de Terror, del bando Terror, otra del bando CT y otra de las rondas de pistolas, en las cuales ya sabéis que determina las tres primeras rondas de cada bando. Luego tendremos la sección de jugadores, donde veremos el ranking de mejor KD, la primera sangre, el porcentaje de aciertos de headshots y las AWPs. Sin más dilación, vamos a empezar con el ranking del porcentaje de victorias de rondas del bando Terror. Tenemos en primera posición a Existence, con un 56%, lleva primero desde la primera jornada y un dato curioso es que también es el último en el bando CT. Luego tenemos a Kick G2A, con un 45%, el cual en la primera jornada con ese forfeit ante Alientech, la verdad es que tuvo que escalar poco a poco para colocarse en esta segunda posición, cada vez más fuertes. Y en tercera posición tenemos Overgame Telepizza, con un 41%, Overgame lleva siempre oscilando entre la segunda y tercera posición desde que empezamos en División de Honor, un gran equipo atacando. Seguimos con el ranking de tanto porciento de rondas ganadas en el lado CT, teóricamente los equipos que mejor defienden de la liga. Y tenemos a Team G1B en primera posición desde las primeras jornadas, con un 71%. Hay que destacar su gran trabajo de equipo para llevarse los 3 de kills a favor, gran equipo defendiendo. Team Valientech se coloca en segunda posición, se cuela, mejor dicho, porque nunca había estado en estas tres primeras posiciones hasta la jornada número 5 en la que estamos, y después de lo que pasó. Y en tercera posición tenemos a Infinity, el equipo revelación de esta temporada, la cual está demostrando un gran nivel, sobre todo defendiendo. Pasamos a ver el ranking de los equipos que mejor porcentaje de victoria tiene en la ronda de pistolas, como estáis viendo, es un gran indicativo para ver qué equipos están más fuertes dentro de la División de Honor. En primera posición tenemos a Kik G2A, aún jugando con dos Stannis ha demostrado ser uno de los equipos favoritos para llevarse el campeonato y el título. Es uno de los equipos más fuertes de la División de Honor, y lo demuestra siendo el primero en ronda de pistolas. En segunda posición estamos viendo a Team G1B, también empatado con un 69% a Kik G2A, las mismas victorias. Es uno de los equipos también a tener en cuenta para este título de División de Honor. En tercera posición está Existence, que siempre ha sido un equipo que se caracteriza por tener muy buenas pistolas. Comenzando con problemas, está manteniendo posiciones muy altas dentro de esta División de Honor, otro equipo a tener en cuenta. Es el momento de irnos a la sección de los mejores jugadores de División de Honor de Counter-Strike. Vamos a empezar con el ranking de mejor KD. Matar mucho, morir poco, ¿quién no querría a estos tres jugadores en su equipo? En primera posición tenemos a Blastinho de Infinity, el mejor Blastinho ha vuelto con unos 70 de ratio. Le sigue NMT de G-Bots, un poco descolgado con 1.48, pero bueno, está demostrando un grandísimo nivel. Mopoz, que se cuela en esta jornada número 5 en tercera posición con 1.41. Pasamos a ver el ranking de las primeras sangres de los más pillos de los que aprovechan el spawn para hacer la primera muerte. Tenemos a Blastinho hasta en la sopa también aquí en primera posición con 5 muertes de media por partido. Le sigue Soccer con 4.89, que también es uno de los jugadores más inteligentes para aprovechar el spawn de la División de Honor. Y cerramos con Scream de Team Aliente con 4.14, el jugador portugués es uno de los más agresivos de su equipo. Ya estamos viendo el ranking de porcentaje de aciertos de headshots, los jugadores más precisos de la División de Honor, los que te vuelan la cabeza. 4 de Kiff, en primera posición con 59% de aciertos, una brutalidad. Quiere decir que más de la mitad de los que mata es con tiro a la cabeza. En segunda posición, Jorgen de Baskonia con 58%, solamente 1% le separa de la primera posición. Dios mío, esto está más apretado que los tangas de Falete. Y por último, Zorrele de Infinity, que lleva estancado en la tercera posición, si no recuerdo mal, desde principios de temporada. Y para cerrar la sección de jugadores y también el vídeo, vamos con el AWP, el arma que define un rol. ¿Quién será el mejor sniper de División de Honor? Pues de momento el mejor es Blastinho con 147 bajas. No podía ser de otra manera, es el primero en 3 de los rankings de los mejores jugadores. Impresionante. Le sigue Eastor, que va recortando, después de las primeras jornadas que estaba flojillo, va recortando posiciones. Poco a poco, cuidadito con él. Y Gower en tercera posición con 76 bajas. Dios mío, uno de los mejores snipers de División de Honor, sin duda. Pues con esta última sección hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os enganchéis a la evolución de los jugadores y los equipos de División de Honor de Counter-Strike. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!